Bueno, ahí está Daniela, después de subir el supermonte que nos acabamos de comer, que vamos a hacer un recorrido, para que veáis la carretera, que vaya tela con la carretera. Fijaros, las curvitas que tiene, ni se pierde, ahí vuelvo otra vez, impresionante, que vamos por aquí, cuidado, que ahora para allá, venga, vamos, hondo, madre mía, chacu 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 chacu, ¡Hostia! Impresionante, pues veis, cochecinos a lo lejos, como van bajando con más miedo que calleja. ¿y todo esto para qué? diréis vosotros ¿sabéis? pues todo esto va a llegar allí pero aquello es solo parte de la subida otra vez porque luego hay más bueno, el caso es que al final hay que llegar allí al fondo al mar aquello no hay allí, aunque no lo parezca pero es el mar azulito